Nos estamos preparando para, primero, insisto en que crear el espacio. Nosotros vamos a convocar a miles y miles de delegados y compañeros que expresan la necesidad de construir un cambio. ATE hoy está debilitada por un rumbo político errático, casi un ariete de los grupos económicos, de las corporaciones. La confrontación real, la crisis de representación en ATE, se da con el conflicto en el campo. Cuando, bueno, Michelli asume, junto con la sociedad rural, la defensa de la 125. También se profundiza la crisis cuando convoca a paro con Barrio Nuevo. Barrio Nuevo que fue el responsable durante el menemismo de la privatización, del saqueo, de la entrega del patrimonio nacional. Y creo que en esa definición se abre un espacio de toda la militancia para intentar dar una pelea, no solamente para refundar ATE, sino para dar los debates nacionales necesarios. Es la continuación de un camino que se había empezado por abajo para recuperar a nuestra organización sindical, porque entendemos que, por un lado, tenemos que saber defender claramente los derechos de los trabajadores, también tenemos que seguir discutiendo el tema del rol del Estado, pero lo que no podemos estar es a contramano de la historia en esta situación en donde además hay una agresión del imperialismo, los fondos buitres, los internos, los externos, las instrucciones del colaborador de Bush que nos pone a Argentina, y no solo al gobierno de la presidenta, sino a todos los argentinos que se reclaman democráticos, nacionales, populares y progresistas, en el desafío de impedir que se destruya lo que se ha construido y, por supuesto, se ponga en peligro desde ese lugar todas las posibilidades de profundización que tiene este proyecto. Resulta impensable que los trabajadores estatales en la República Argentina o, mejor dicho, que los sindicatos estatales en la República Argentina no acompañen al movimiento nacional, popular y democrático en el proceso de, por ejemplo, la recuperación del Estado. Fueron banderas históricas las nuestras en la defensa del rol del Estado como instrumento de liberación de los pueblos, y en ese sentido hay centenares de muestras de lo que se ha hecho, desde la recuperación del YPF, la recuperación del sistema previsional, el salario universal, la recuperación de aerolíneas, todas banderas que nosotros veníamos planteando en la década del 90. Inexplicablemente, estas banderas que las asume el Gobierno Nacional y Popular fueron dejadas de lado por nuestra organización sindical. Y, por otra parte, entendemos que se ha abandonado la lucha sindical, estrictamente sindical, en defensa de los intereses de los trabajadores públicos. Música